La onda, la verdad. Pero total, que voy en la moto, de repente me rebasa un gangoso. ¿Te imaginas un gangoso en su coche? Hasta el motor sigue gangoso. Lo empiezo a seguir. ¿A dónde creen que iba? Al Estadio Azteca, a la primera convención de gangosos. ¿Te imaginas una convención de gangosos? Haz de cuenta, clásico, pero repleto de puro gangoso en las tribunas. Un gangonón, un ninón, un gamanenán, un ninón, un ninón. Y todos gritando en las tribunas, ¡Ni, ne, muene! ¡Ni, ne, muene! De repente, pues, imagínate, la consternación. O sea, no lo podía creer. De repente, sale el líder de los gangosos a darle una plática. Pues, imagínate, ¿no? Y ahí está el líder, de repente, todos la ola, hasta la ola gangosa. Y ahí está el líder, porque, acompañé a un gangonón. Estoy, no, 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 me emocioné. Hoy se celebra nuestra primera convención de ganguano. ¡No, no, 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 no! Todo está bien. Así es, compañeros, muy bien. Recuerden que nosotros, así nacimos. Y todos, y así nos vamos a monir Así es compañero Me cuentan que Que nace toncido Y todos jamás Ojo por ojo Y todos 64 De verdad Estoy en serio preocupado De verdad Y saben que me preocupa Otra de las cosas que me preocupan Estaba viendo la otra vez El noticiero de Guillermo Ortega Los índices de puñalidad Oye, ¿cuánto tipo? De verdad Dicen que de cada siete hombres A uno Le gusta machacar pistaches Con los codos Te lo juro ¿Te imaginas? Por eso A partir de 1999 La policía mexicana Hace una redada Antipuñales en la policía Oye Después de la mala reputación Luego ¿Te imaginas como se ve Un tipo así rarito Agilizando el tránsito? Acá Venga, vamos Go, fluya todo Venga, vamos No pares Sigue, sigue Venga Venga, venga Venga, venga Stop Ya Ni uno más pasa Ya tontaste chaparito Ni más Ahora sí Todos los de este lado Vámonos Sí De veras En serio Por eso entrenamos nosotros Como en la policía De veras Como en la policía Gabacha No han visto Como entrenan Everybody While more time Every Bueno, eso es en Estados Unidos ¿No? Aquí en México Ya sabes Cómo entrenamos A ver Una Dos Tres Chile Es que me sube El colesterol Paso redoblado Flanco a la derecha Y no falta aquí Pi, 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 pi Ya sabes ¿No? De verdad La otra vez Ya sabes Pues voy acá Buena onda Pues marchando Pura policía mexicana Todos Güero de ojo verde Ya sabes No falta el jotito Que quiere ser policía Te imaginas Todos por acá De repente Y yo así Pelotón Firme Ya El jotito Un paso al frente Por favor Y el jotito Ay Ya no empujen Ya sé que soy yo Oye señor ¿Usted es jotito? Si porque Como lo sabe Realmente es la Prespicacia del mexicano Del policía Ya sabes Si no Pues por la manera De marchar De dar el flanco A la derecha Y por las tacones La manifal De la peluca Porque ya sabes A ver señor Vamos a hacerle un test Ay de manzanilla Porfis Un test Baboso ¿Qué haría usted Si lo atacan por enfrente? Ay pues Si me atacan por enfrente Está con mi pistola Y Puh Le disparo ¿Qué haría usted Si lo atacan por el lado derecho? Por el lado derecho Saco mi escopeta Y reacata Pum Pum Duro y directo Por el lado izquierdo Ay pues Por el lado izquierdo Saco mi ametrallador Y Se la vación Que me gana el peso ¿Y qué haría usted Si lo atacan por atrás? Ande ¿Qué haría usted Si lo atacan? Ay pues Que ataquen Si para eso nacimos Para morir Señores Gracias Recuerden que La policía Siempre vigila Gracias 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 Gracias